Se rebasaron las expectativas, los objetivos originales que teníamos en cuanto al número de expositores, al número de asistentes al evento y al logro, y esto es lo más importante, al logro de enlaces de negocios entre compradores y vendedores. Entonces, esto con el fin de incrementar los enlaces de proveeduría local hacia la industria maquiladora, manufacturera, tanto en el PASO como en el PASO. Realmente rebasamos las expectativas, como les comentaba, por el simple hecho de que nos habíamos fijado una meta de expositores y la rebasamos por alrededor de 25%. ¿Tienen los números de tantos expositores como visitantes? Sí, señor, enseguida se los proporcionamos. Se tuvieron 76 módulos de exhibición en diversos giros e insumos para la industria. Tuvimos una asistencia de casi 6 mil personas que durante los tres días estuvieron haciendo enlaces de negocios, tomando nota para nuevas citas que finalmente se llevaron a cabo. Tuvimos 14 corporativos.